hola amigos amigas cómo están muy buenos días bienvenido a un nuevo vídeo no se dejan de suscribirse hoy día vamos a preparar relleno un rato para este como piqueo de este rocoto se hace relleno hola hola amigos buen día espero que hayan amanecido muy bien felices este hoy día vamos a hacer un piqueo vamos a hacer de morcilla este un rato hemos estado lavando trigo y nos hemos cansado y ya nos ha dado hambre por eso vamos a hacer este la morcilla para quitar hambre ahora para nuestra ensalada vas a coger este lechuga lechuga vas a hacer compras ya con tu bolsa buenos días amigos hoy día es un rico día de sol sol brillante este es este el repollo morado no mami este es el repollo morado va a producir bastante coliflor brócoli esto ya es este coliflor se están marchitando por falta de agua le falta riego no es que está haciendo calor así no así no ahí está el más medio que un poco color no tiene tanto ese es el coliflor ahí están las lechugas ahí está el apio de la hierbabuena aquí están los super rocotos para hacer rocoto relleno van y este rocoto lo que está chato este es para hacer relleno si este no sé no he probado esto es el brócoli esos son los brócolis y ahorita el riego está dando allá en su ya lo sembró ya el cómo se llama la espinaca mi papá no mami acaba de sacar la papa y lo ha sembrado ya ahí porque ha terminado rancho no ha valido para nada si pues voy a buscar los más grandes no mami ajá con tu mano ya me estás ayudando ya no ya te estás sintiendo mejor si esto ya más o menos no lo bota sus hojas todo trae tipo la de nuestra gallina donde estarán más mejor hay la lluvia parece lluvia todavía este riego así es pues los riegos eso nomás suficiente será eso somos tres nomás vamos a hacer pescado con papa y ensalada no mami y este va a ser nuestro almuerzo y su sopita de tacapi rapidito no mami esta su radiola amarilla esta hermoso hermosísimo está aquí están las morcillas que vamos a hacer la negra y la blanca y están endurecidos ya no mami mi mamá en vez de contestarme está que se mate de risa no mami ya están listos para picar y meter al sartén ya ahorita lo voy a picar ahí está ahí ya estamos cortando ya la morcilla blanca vamos a cortar no tan grandes medianas no mami ya está ya está así tenemos que cortarlo y este es bien rico acompañado con cancha delicioso nos va a salir así lo vamos a seguir cortando hasta terminarlo ya tenemos todo listo bien picadito ahora va a entrar el sartén ya falta la negra ahí está ya tenemos acá la morcilla negra vamos a cortarlo la diferencia es que se fríe distinto no porque esto lo va a negrear al aceite al otro se tiene que freír aparte 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 se fríe este es el relleno negro algunos le dicen relleno nosotros le decimos morcilla esta es una delicia ya está ya está ya está ya está ya está ya tenemos la negra y aquí está la blanca ya está le voy a poner el sartén vamos a echar un poquito nomás de aceite porque esa morcilla bota bastante aceite solito si es que poquito nomás lo vamos a echar acá estamos haciendo con garán de chancho nosotros le decimos pero en castellán se dice pellejo de chancho con eso lo estamos preparando ya está tacapi ahí está nuestra morcilla tienen que caer paraditos primero vamos a tostar lo que es la blanca el relleno blanco ya está ya ya lo hemos volteado todo ahora lo estamos sacándolo ya ahí está ahí está ya está la negra ya se está tostando que ya no se ve también con el sartén falto todavía si no? si ya ahí está ya lo estamos sacando ya la negra y ahí vamos a estar la cancha no mami? si ahorita ahí nomás en ese aceite nomás lo vamos a tostar cancha riquísimo ya está ya está después de tostarse casi ya no hay diferencia no? no casi igual es cancha ya estamos tostando no? si ya está reventando ya ya está reventando ya la cancha ya está tostando a chancho se va a porolear por él aquí jajaja todo el cancha se va reventando ya ahorita voy a sacar y ya ahorita voy a sacar y ya ahorita voy a sacar ahora si voy a sacar ya cancha y está dorado ya y ya está listo ya jajaja jajaja hoy día es un día bellísimo hermoso con el cielo azulado con unas cuantas nubes por allá esas nubes parecen ovejas jajaja jajaja ahí está estamos en la huerta este vamos a comer que cosa vamos a comer mami? que cosa hemos hecho para nuestro piqueo? morcilla morcilla no? hemos ido a cocinar a cocinar cancha con morcilla ajá con morcilla que rico ahí está y estamos comiendo ya esta es una delicia esta es la negra negra flanco hasta barney nos ha venido a acompañar jajajaja barney ahí está prueba la delicia ayudarnos mmm y está viejito el barney nomás ya no mastique ya no tiene muelas ya no ya el chato es la lo que es joven nomás todavía viejito ya que tal está más? jaja jajaja jjajaja jajaja 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 mamá y está rico riquísimo no? si jajajaja jajaja a ver amigos nos comentan que tal lo hacen ustedes en que momentos lo comen o nosotros nos ha dado hambre y se nos ocurrió ir y hacer rapidito nomás a su nuestro piquido ijajaja después del piqueo nos vamos a ir a hacer el almuerzo así es que así lo pueden hacer amigos regálale al chato le falta más al chato becker dale ahí está chato también está así es que amigos lo pueden hacer si tienen en casa es fácil de hacer ya lo habíamos hecho un video también de cómo hacer el relleno ahora ya de cómo tostar en qué momentos comerlo así es nuestro costumbre es una delicia van al mercado, comprense, prueben con cancha es riquísimo eso sí venden por eso que lo prueben los que no saben comer ya pueden comerlo, probarlo, es rico solo está hecho con huevo, hierbas nada más así es que será hasta otro video es puro huevo y un poco de harina ajá y más es cebolla en negro sí, todo, todo de verdura en su grasita muchas gracias muchas gracias muy agradecido chau muchas gracias amigos por seguirle a mi mamita por suscribirse por sus comentarios muy agradecido gracias espero que Dios le siga bendiciendo en su trabajo en su hogar será hasta otro video ya gracias gracias